Girar lo conocido, y dicen que eso no tiene sentido. Y cuando le pregunté al vecino de al lado, aquel que parecía enterado, su mujer se enfadó un montón y dijo que de vacío llenaría el zurrón. ¿El amor se parece a un pijama o al mojamón que sabe a mojama? ¿Su olor recuerda al fuego o huela a espliego? ¿Tiene espinas como un rosal o es tan suave como la seda natural? ¿Es afilado o de borde redondeado? ¿O dime la verdad sobre el amor? Se mencionan algunos libros de crítica en pequeñas notas crípticas. Y es un tema bastante habitual en los barcos de recreo estival. He encontrado menciones al asunto en notas de suicidio de algún difunto. E incluso lo he visto garabateado en algún mamotreto encuadernado. ¿Aúlla como una persona hambrienta o retruena como una batalla cruenta? ¿Alguien me puede hacer una buena imitación con un piano, un serrucho o una canción? ¿Se desmadra cuando canta en las bodas? ¿O solo de clama como los clásicos rapsodas? ¿Se calla cuando uno está de mal humor? ¿O dime la verdad sobre el amor? Miré en el cenador y tampoco lo encontré en el comedor. Probé el Mediterráneo en Ibiza y el aire reparador de una clínica suiza. No sé lo que cantó el jilguero, ni lo que decía el último telegrama. Pero no estaba en el gallinero, ni debajo de la cama. ¿El amor puede hacer muecas y gestos feos? ¿Se marea con el traqueteo? ¿Pasa un día en las carreras o jugando con trozos de enredaderas? ¿Tiene sus propias ideas sobre el dinero? ¿Le gusta viajar al extranjero? ¿Sus chistes son divertidos pero groseros? ¿O dime la verdad sobre el amor? ¿Cuando venga, será sin avisar mientras me esté hurgando a la nariz? ¿Llamará a mi puerta sin picar? ¿O me pisará un dedo en el autobús? ¿Será como cuando cambie a la estación? ¿Saludará sin cortesía o sin educación? ¿Cambiará toda mi vida? ¿O dime la verdad sobre el amor?